El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro de la Televisa Cultural y Educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación es siempre para que nos acompañe en los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. Tenemos los nombres de los nuevos ejecutivos de la Central Unitaria de Trabajadores. En Encuentro les contamos qué es la ley de becas y cómo funciona. Analizamos la educación neoliberal y su impacto en la formación, el trabajo decente y el dinero que financia el modelo. En la última edición de la revista Educación y Cultura, el gobierno nuevamente engañó a los trabajadores colombianos con la ley del cesante. Aquí ponen los laboristas sus aportes y el gobierno saca pecho. Mi nombre es Omayra Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Y en Encuentro tenemos el listado de los 21 representantes o ejecutivos que llegaron a la Central Unitaria de Trabajadores luego de ser elegidos por voto popular el pasado 7 de junio. Aquí está el listado. En el Niño Avendaño, Winston Petro Barrios, Domingo Tobar Arrieta, María Rosalba Gómez Vázquez, Francisco Maltés Tello, Tarcicio Rivera Muñoz, José Guillermo Rivera Zapata, Álvaro José Vega Caicedo, Fabio Arias Giraldo, Elías Monseca Cortina, Jorge Alvin Anaya Martínez, Luis Alejandro Pedraza Becerra, Ligia Inés Alzate Arias, Alberto Vanegas Zuluaga, Uber de Jesús Ballesteros Gómez, Winney Chávez Sánchez, María Doris González, José Diógenes Orjuela García, Rafael Antonio Ovalle Archila, Gilberto Luis Martínez Guevara y Rafael Alberto Molano Piracopa. Son los 21 ejecutivos elegidos por ustedes, los colombianos, los trabajadores que participaron en el proceso democrático del pasado 7 de junio, con una votación total de 268.006 votos. Y por estos días el SENA estuvo de aniversario, una de las instituciones más emblemáticas en nuestro país, que ha beneficiado a centenares, a miles de generaciones de escasos recursos, garantizándoles el derecho a la educación. Pues este escenario ha sido propicio para realizar un balance y para ver que tanto el flagelo de la privatización ha venido afectando a esta institución. Estudiantes del SENA adelante, por Colombia luchando el amor, con el ánimo rompe y radiante transformemos en el mundo mejor. Estudiantes del SENA adelante, por Colombia luchando el amor, con el ánimo rompe y radiante transformemos en el mundo mejor. El Sena nace en un periodo histórico y bajo unas luchas históricas. El periodo histórico es el periodo de la industrialización del país, una época más bien pre-sepalina, durante las épocas en las cuales se planteaba un proyecto serio de industrialización nacional que hace que concurran intereses, pero al momento de su fundación, los trabajadores, como siempre, desbrozando camino, plantean la conformación del sistema del subsidio familiar de una parte y el sistema del Sena. El Sena nace con la intención de brindar formación profesional, el cual es un proceso teórico práctico para aprender un arte, un oficio para semeñarse en el mundo del trabajo. Eso nace el Sena y es la que se ha encargado por más de 56 años en formar trabajadores para Colombia. Digamos que por ciertas políticas del Estado, el neoliberalismo, el Sena ha venido cambiando esa esencia y se ha visto afectado desde posibles privatizaciones a su marchitamiento calculado. El fantasma de la privatización ronda al Sena. En la época de César Gaviria se privatiza al Sena, de nuevo los trabajadores batallan, consiguen más de un millón de firmas, se van a un paro nacional, marchan por todo el país y consiguen que el Congreso produzca una ley que restablece al Sena, antes privatizado, que es la ley 119 del 94. La última reforma tributaria lo que hizo fue tratar de quitarnos el blindaje económico, que por cierto lo quitó y nos lo pone el CRE, que hoy es el impuesto a la equidad que va a ser reducido a las ganancias de las empresas y pues sabemos que todo ese problema, esa coyuntura que tiene hoy el Sena, ese paro nacional que hubo hace poco y que hoy estamos en el marco de una negociación, pues ha sido a través de que no tenemos una, mejor dicho, tenemos una incertidumbre en el presupuesto del Sena. Hoy el Sena depende de la movilización y la defensa de los públicos. Desde el 92, cuando el presidente de Sargaviria nos liquidó con el decreto 21-49, hasta la reciente reforma tributaria donde nos movilizamos en todo el país, pues hemos logrado grandes avances en movilización estudiantil y de trabajadores. En el 92 logramos la primera ley de iniciativa popular del país, que fue la ley 119 del 94, que es la cual nos tiene hoy públicos y gratuitos, pero desde ahí hemos venido un proceso sistemático de marchitamiento de la entidad. Nuestro compromiso ha sido defender varios bastiones de la formación del Sena, defender la planta, defender el presupuesto, defender el contrato de aprendizaje, golpeado fuertemente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Desde adentro se busca reventar al Sena. Lina para hoy viene a espitziarnos presupuestalmente, pero también en un proceso de visibilizarse como candidata a la alcaldía de Bogotá y para manejar la relación de Santos. Y hace poco se expidió la ley de becas, que tiene un objetivo específico, ayudar, propender, porque los mejores 200 estudiantes de la educación superior tengan la oportunidad de desarrollar sus especializaciones y doctorados en el exterior. Si usted es uno de esos interesados, pues preste atención a la siguiente. El senador Jorge Eliezer Guevara y el representante Carlos Andrés Amaya del Partido Verde fueron quienes presentaron al Congreso la ley de becas para beneficiar anualmente a los mejores 200 graduados de carreras universitarias con estudios de posgrado en Colombia o en el exterior, pero ahí no paran los beneficios. Es un proyecto de ley que presentamos, que está pendiente de la sanción presidencial. Implica que 200 jóvenes van a tener derecho a una beca de doctorado o de maestría, pagándole la matrícula, el transporte, la manutención y los gastos que derivan la carrera. Puede hacerla en el país o fuera del país. Creo que es un importante aporte del Congreso de la República por nuestra iniciativa para que ese grupo de jóvenes aproximadamente 200 puedan tener esa posibilidad. La verdad que eso ayudaría mucho a la investigación porque obtener un doctorado es fundamental para avanzar en la investigación de nuestra país. Esta ley le dará un gran impulso a los jóvenes y jovencitas que hoy están en la educación superior porque incidirá en el aumento del tiempo, la dedicación a las diferentes materias y proyectos, pues en Colombia y en cualquier otra nación, los estudios de posgrado y la manutención cuestan dinero en la medida en que abren nuevas posibilidades humanas, laborales, sociales y de realización personal. La ley, obviamente, ampliará la cualificación de los colombianos y su participación en programas y proyectos capaces de solucionar problemas de la sociedad actual y poner a rodar los piñones del progreso. Y en la última edición de la revista Educación y Cultura se analizan todas las políticas neoliberales. ¿Qué tanto términos como gestión, productividad, calidad, emprendimiento y productividad le han hecho a la educación en nuestro país? La revista Educación y Cultura número 98 explora en uno de sus artículos todo lo que implica ser docente en un municipio certificado de Colombia, que no es otra cosa que trabajar en un pueblo que administra directamente su educación, pero sin recibir todos los recursos económicos por parte del gobierno nacional. Los alcaldes y rectores son los principales patronos. Ellos, mediante memorandos, se dedican a exigir, presionar y acosar a los educadores, quienes han visto incrementar día a día sus responsabilidades. Por ejemplo, el 1850 le entrega al maestro más de 15 funciones, entre las cuales tenemos las 6 horas de permanencia, las 10 horas afuera o adentro, la elaboración de la malla curricular, los planes de estudio, el plan de asignatura, los turnos de vigilancia, la llenada del anadotario, la dirección de curso, las 22 horas de clase, el plan de aula. Que sumado dan 40. El 1290 le coloca otras actividades que son la elaboración del sistema interno de evaluación, le entrega la elaboración de los comités académicos, los comités de promoción, es decir, aquí vienen otros nuevos formatos. Y aparte de eso, el gobierno nacional últimamente ha implementado otras dos tareas, que son la de el bullying y el acoso laboral. La certificación ha puesto a los municipios a construir nuevas infraestructuras sin el respaldo económico, lo cual hace que los burgomaestres eleven impuestos, creen otras fuentes de ingreso, entreguen al sector privado, descarguen en sus ciudadanos la financiación de este derecho, cada vez más privatizado y mercantilizado, o simplemente hagan racionalización de recursos y dejen a sus coterráneos sin una verdadera formación para desarrollar sus potencialidades y mejorar sus oportunidades económicas. Los colegios de los municipios lo que hacen es una competencia no muy sana frente a los resultados del IFEX y frente a los resultados de las pruebas masivas y hay desaveniencia y falta de convivencia por este problema, es decir, las pruebas masivas y estandarizadas están haciendo también el acoso laboral en los municipios certificados. Se calcula que un 42% de quienes se pensionan por incapacidad lo hacen por estrés laboral, cansancio extremo que se asocia a la aparición de tantas funciones y el estricto control de los alcaldes y rectores que en el nuevo lenguaje son gerentes, desconocedores de los procesos pedagógicos, de la construcción colectiva de proyectos, pero bastante tajantes para obligar a los maestros a llenar un sinnúmero de formatos, multiplicar sus funciones y de paso agudizar sus problemas mentales y físicos. Mercado, privatización, sanción, eficiencia, hacinamiento, auditoría, los retos de la profesión docente en el siglo XXI para vencer la visión autoritaria del modelo neoliberal. Ser maestro hoy. Revista Educación y Cultura número 98. Ser maestro hoy. Encuentro. Radio Revista Encuentro. 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 Programa institucional de PECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio. Encuentro. Todavía queda una semana de vacaciones para nuestros niños. Si usted todavía no sabe qué hacer y cómo aprovechar el tiempo libre de nuestros pequeños, pues tenemos dos invitaciones. La primera para que visiten el Museo Internacional de la Esmeralda, que está ubicado en el piso 23 del edificio de Avianca, aquí en Bogotá. En el museo empezamos primero por el túnel Oso Cabón, donde el recorrido es guiado. Mostramos cuatro diferentes desplegues del subsuelo esmeraldífero en Colombia, donde vemos los diferentes estados de formación de la esmeralda. Después pasamos a un salón, que lo llamamos el salón de la esmeralda, donde tenemos más de 2.500 piezas en exposición. El 80% de los que tenemos ahí son piezas en bruto y el otro 20 ya son trabajados en algún tipo de figuras o esculturas. Después tenemos un taller donde se fabrican las joyas, donde se hace el proceso de talla. Pasamos a otros dos salones, donde tenemos una exposición de arte, de algunas pinturas y al finalizar tenemos una concesión donde hay joyas ya para la venta. Tenemos una representación de la mina en Musso, en el terreno de Musso, donde tenemos vetas, llamamos vetas a estos canales internos donde se forma la esmeralda. Nuestras esmeraldas se formaron hace más de 30 millones de años por un proceso hidrotermal, quiere decir que es un proceso que necesita de altas temperaturas, presiones de tierra y vapores de agua para formarse. Estas fracturas o estos canales que estamos viendo acá se formaron por movimientos tectónicos, se crearon espacios vacíos con este proceso hidrotermal y los diferentes elementos químicos que habían en este sector, ya que nuestro territorio en ese tiempo era una plataforma oceánica, se llenaron con estos elementos dando formación a las esmeraldas que estamos viendo acá, a la calcita que es este mineral blanco, a la pirita, conocida también como marmaja, oro de los tontos, es un sulfuro de hierro y pues la roca encajante que se llama lodolita o lutita, es una roca sedimentaria que se forma hace más de 100 millones de años. El emblema de la esmeralda es la pieza que estamos viendo aquí en la parte superior, la llamamos una macla, se le llama macla a esas formaciones de esmeralda, son cristales individuales que están unidos unos a otros por calor y presión, están compartiendo átomos, son bastante raras. Esta es la pieza más importante que tenemos en el museo pues por ser la insignia, fue una pieza que se trabaja hace 30 años del sector de muso, nuestro fundador Alberto Sepúlveda la dio en donación aquí a la fundación del Museo de la Esmeralda, tiene un peso de 264 quilates, es una pieza única, es especial porque está formando como un ramillete, están sus canutillos de esmeralda muy bien organizados a diferencia de las que vemos alrededor que están entroncados unos con otros. Bueno, esta es la imagen de la diosa de la esmeralda Fura, junto con su esposo Tena fueron los primeros pobladores de la región de Boyacá, dice esa historia que ellos tenían una promesa de amor y que se mantendrían en el paraíso si se era fiel el uno al otro y si se amaba el uno al otro. Hay un semidiós llamado Sarve que con un corazón de maldad la tienta ofreciéndole pues una inmortalidad, ella cae en tentación le es infiel a su amado, su amado se da cuenta de esto y se quita la vida enfrente de ella. La esmeralda es reconocida en el mundo como la mejor por su calidad, por su color, por su brillo, por su translucidez y unas características principales que la hacen diferente de cualquier esmeralda del mundo. Esa característica pues ya tiene fama mundial y es un cristal, un berilo que también por los minerales que se dan aquí y el cromo y el blanayos que lo que le da el color principalmente, también su tamaño. Esta esmeralda es de Chivor, de la mina de Chivor, ¿por qué lo sabe uno? Por todas sus inclusiones y color, cada mina saca un color totalmente diferente, las mejores emeraldas salen de muso, en este caso estos anillos digamos que es un término medio, entonces la piedra es de Chivor, tiene un buen color de todas maneras, tiene sus inclusiones y es una piedra muy bonita. El valor de esta piedra aproximadamente está en 500 mil pesos. Ya con la joya completa como está, ahí sale un millón y medio de pesos. Pero si usted es amante de la historia y la numismática, pues el recomendado está en la Casa de la Moneda, un lugar maravilloso que está ubicado en el centro histórico de Bogotá. La Casa de la Moneda inició hace unos 400 años con el rey Felipe III de España y el ingeniero Alonso Trujillo de Llebra, quienes montaron la fábrica de estos objetos, pero fue en 1756 cuando el rey Fernando VI y el virrey Solís inauguraron la que hoy se conserva. Hoy en día la casa cuenta con 10 salas de historia numismática. La primera muestra las comunidades precolombinas que construyeron casas lacustres y objetos de adoración al sol con el metal precioso. En la sala de conquistadores, acá en el Museo de la Moneda, vamos a encontrar una maqueta muy interesante que abarca como un resumen de lo que hacían los indígenas con el oro y como con los trueques que manejaban, era su forma de comercio y es muy interesante. En una sala denominada El Contacto, se habla de la conquista española y la llegada de las primeras monedas a este territorio, las cuales mostraban el poderío de los conquistadores. En cuanto a los siglos XVI y XVII, la casa relata la explotación mediante la minería del oro, ingresos que le sirvieron a la corona para expandirse y librar guerras en Europa. En estos siglos también se desarrollaron casas de la moneda para acuñar y controlar la economía de las remesas. Se abrieron en México, Perú, Bolivia, San Café de Bogotá, Guatemala y Chile. Hoy la impresión que he tenido es que viendo, digamos, como la fabricación de las monedas, uno puede aprenderse pues como la historia de Colombia y del mundo y encuentro que está organizada de una manera pues muy artística. Entonces puede uno como combinar las dos cosas, como una visión histórica y una visión también artística de la casa de la moneda. En adelante el público se sorprende con las formas de acuñación que iniciaron con el vertimiento de oro sobre moldes metálicos y un fuerte martillazo. Luego venía el corte con cizallas. La sala de máquinas expone la balanza colonial, la prensa de acuñación de bajos valores que llegó en 1883 y la medalla que se entrega a los amantes a la numismática. Creo que toda ciudad importante debería tenerla porque dentro de las monedas va la historia también del país. Hoy tenemos, por ejemplo, lo más sencillo que veíamos una moneda bimetal, la de árbol de Guacarí. Y ahí hay historia, hay historia en eso. Si vemos monedas más atrás también tienen historia. Hoy en día tenemos otras, pero es bonito ver cómo ese recorrido desde la época de la conquista hasta acá. En adelante los visitantes observan modernas máquinas de acuñación, las monedas de patriotas y realistas, el papel moneda de la Gran Colombia, la primera moneda de un peso, hasta llegar a la aparición del Banco de la República y los billetes y monedas actuales. Enriquecimiento de la cultura, conocer algo que desconoce uno, saber cómo era la moneda que para ese entonces se movían en estos países hermanos. Y bueno, como te dije anteriormente, culturizarse uno, enriquecerse con lo histórico de estos dos países hermanos. Este es apenas un abre bocas. Si quiere el cuento completo, programe con su familia este encuentro con los medios de pago en efectivo y la historia del país. Y la aprobación de la ley estatutaria por mayoría en el Congreso de la República, pues ha generado muchísimas molestias por parte de los colombianos que día a día tienen que vivir en medio de la crisis hospitalaria y de salud. Hay quienes manifiestan que cuando esta ley pase por la Corte, pues la Corte la va a declarar inexequible por algunos vicios de procedimiento. Con la mayoría en el Senado, en la plenaria de la Cámara y en el proceso de conciliación, el pasado jueves fue aprobada por los honorables representantes la ley estatutaria de salud, que no es otra cosa que una artimaña más para mantener más de lo mismo. La intermediación de las EPS con otro nombre, gestoras de salud, se mantiene. La mayor enfermedad que hoy se carcome el derecho y perpetua uno de los modelos más transgresores en nuestro país. Sí, se firmó una parte de la historia con un Congreso que vuelve y le falla a los colombianos, favoreciendo a quienes siguen con el negocio. Todo va a continuar lo mismo, porque esas EPS lo único que han hecho es robarse los recursos de la salud. En bocas de la Contralora General de la República, cerca del 50% de los recursos de la salud han sido apropiados indebidamente, yo digo criminalmente, por parte de la CPS, cerca del 50% de los recursos de la salud. Pero además, y eso está constatado por toda la población, las EPS han hecho del modelo de salud de la ley 100 un verdadero paseo de la muerte, a través de la no prestación de los servicios, a través de no otorgarle los medicamentos a la población. Se han muerto, nuestros niños se mueren casi que a diario, a diario tenemos muerte de niños por culpa de la CPS. Sin embargo, como lo dice el senador Luis Carlos Avellaneda, hay vicios procedimentales con los que se espera que a la hora que esta decisión llegue a la Corte Constitucional, falle de manera negativa y declare inexequible este uno de los derechos que favorece a quienes negocian con la salud y perjudica a quienes necesitan el servicio, los colombianos de a pie. El lunar negro sigue siendo que no es un derecho para todos los colombianos, es un derecho de acuerdo a capacidad de pago, quien lo pueda comprar o tenga un trabajo formal, tendrá acceso, quien no, tendrá que defenderse como pueda. Esa es para mí la gran conclusión de esta reforma. No estamos en absoluto de acuerdo con ninguno de sus puntos generales, porque esa ley ordinaria lo que hace es profundizar el modelo y mantener lo que está y además darle más poder a las EPS que se transformarían en las famosas EGS o empresas gestoras de salud. Es decir, allí hay cambios superficiales para que nada cambie en profundidad y en esencia. El juego de la salud ha resultado tan rentable que ya no hay vergüenza. Para quienes estaban impedidos desde lo ético, lo público y lo disciplinario, congresistas que habían votado la ley abiertamente la han aprobado con un articulado que nada transforma el modelo de salud. A fin de cuentas, este es el cáncer del derecho. Lo que queda es la movilización social y la pertinencia y oportunidad por parte de la Corte para tumbar esta irracionalidad de la ley. Mercado, privatización, sanción, eficiencia, hacinamiento, auditoría. Los retos de la profesión docente en el siglo XXI para vencer la visión autoritaria del modelo neoliberal. Ser maestro hoy. Revista Educación y Cultura número 98. Ser maestro hoy. Encuentro. Radio Revista Encuentro. 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 Programa institucional de PECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio. Encuentro. 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 Y como si el gobierno nacional ya no le hubiese mentido lo suficiente a los trabajadores. Hoy aparece una nueva ley, la ley del cesante, con la que ni el gobierno ni los empleadores aportan, pero los laboristas sí deben ahorrar el 10% de su sueldo si quieren tener un dinero cuando están desempleados. Esta ley del cesante, digamos que es ganarse las indulgencias con los padres nuestros ángeles. El gobierno no pone un solo peso y pretenda hacerla pasar como un gran esfuerzo del gobierno nacional hacia los desempleados. El fondo se va a mantener simple y llanamente con los ahorros voluntarios de los mismos trabajadores. Entonces la pregunta que nosotros siempre nos hicimos durante todo el proceso del proyecto de ley en el Congreso, ¿qué sentido tiene que que la plata de la cesantía de los trabajadores ahora sean las que vayan a financiar un presunto apoyo o respaldo institucional para los cesantes? La ley del cesante, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, entraría según el ministro de Trabajo a funcionar a partir de la primera semana de octubre y según el Ejecutivo beneficiará a cerca de 7 millones de colombianos. Trabajadores independientes, públicos y privados que queden sin trabajo recibirán hasta seis meses de subsidio, entre 20 y 30 mil pesos por hijo y 90 mil para el laborista, cerca de 200 mil pesos por mes. Pero lo que no se cuenta es que quien no ahorre no tendrá subsidio, porque ni el gobierno ni los empresarios aportarán dinero, ellos brillan por su ausencia. La capacidad de ahorro de los trabajadores es mínima en nuestro país. El 82% de los trabajadores colombianos ganamos menos de dos salarios mínimos legales vigentes. La canasta familiar básica, si se hace una extrapolación de los datos que tuvo el Dani hace 12 años, vale más de dos salarios mínimos legales vigentes. Entonces no tenemos forma de ahorro. Así quisiéramos nosotros, con nuestros mismos dineros, proporcionarnos una actividad cesante, no tenemos cómo hacerlo. El trabajador debe estar vinculado a una caja de compensación por más de dos años en los últimos tres meses. Debe ser independiente, debe haber cotizado el 4% a una caja. No es novedoso, pues esto es lo que venía funcionando con los trabajadores inscritos a las cajas. Los laboristas que quieran tener este beneficio, pues deberán congelar voluntariamente el 10% de sus cesantías. Esto para quienes devengan menos de dos salarios mínimos y más del 25% para ingresos superiores. Rechazamos este proyecto de ley por ser absolutamente demagógico y porque evidentemente ni el gobierno ni los empresarios hacen ningún esfuerzo por nuestros cesantes. En Maloca diviértete y aprende con experiencias de ciencia y tecnología. Películas en el cine domo y en cine 3D. Maloca y la mejor programación para estas vacaciones. Prográmate en www.maloca.org y prepárate para vivir la fascinante aventura del conocimiento. Y recuerden, contrastes, mañana domingo de 12 a 12 y 30 por el canal 1, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos de la mano del gerente de cifras y conceptos una investigación que ellos realizaron sobre los 40 años del secuestro en nuestro país, 1970-2010, en los que se presentó un nivel de impunidad del 92%. Y no olviden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7 y 30 de la mañana por el canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educados. Ya saben que si quieren más información de la Federación, tienen varios caminos, la página web www.fecode.edu.com. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en la radiorevista que se transmite inmediatamente Termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Bien, gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación, las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.